Ecopetrol por medio de un comunicado habla acerca del aporte solidario que en conjunto con la alcaldía distrital entregarán a las familias beneficiarias, esto con el fin de contribuir en medio de esta crisis sanitaria. A partir del próximo viernes el distrito de Barranca Bermeja inicia la entrega a más de 30.000 familias de un aporte solidario por 160.000 pesos, esto hace parte del gran paquete de ayudas que se acerca a los más de 10.000 millones que Ecopetrol se ha vinculado para superar la emergencia del COVID-19, esperamos que este recurso pueda ayudar a las familias a superar esta crisis que nos tiene la pandemia en Barranca Bermeja. Los beneficiarios serán notificados a través de mensajes de texto, también pueden consultar la página web de la alcaldía distrital de Barranca Bermeja.